El Rey de la Cumbia Una llamada me voy a recibir después que fuiste con otro amor En la llamada me empiezas a decir que quieres volver junto a mi Oye chiquita ya no me busques si ya te fuiste con otro amor Oye chiquita ya no me llames si ya te fuiste con otro mejor Claro que si, oye chiquita ya no me busques ni me llames si te fuiste con otro Escúchalo Y como suena mi música Solo te pido que me recuerdes esos momentos que pasábamos Donde decías te amo Flavio, solo contigo me he de morir Solo te pido que me recuerdes esos momentos que pasábamos Donde decías te amo Lizardo, solo contigo me he de morir Solo contigo me he de morir Me decías chiquita Escúchalo Y como goza Mi linda gente Allá en Chivas A toda la familia de Tantins Tanchi Una llamada me voy a recibir después que fuiste con otro amor En la llamada me empiezas a decir que quieres volver junto a mi Oye chiquita ya no me busques si ya te fuiste con otro amor Oye chiquita ya no me llames si ya te fuiste con otro mejor Si ya te fuiste con otro mejor Ya no vuelvas mas Y como no saludar A Chayentaiya A mis grandes colegas Que los gocen Con cariño y sabor Y como no saludar A Chayentaiya A Petrochere Que los gocen Que los gocen Y me voy, me voy A Chayentaiya A Chayentaiya A Chayentaiya Gracias.